¿Sabes por qué se detestaban Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander? Si es que al principio tuvieron tan buena relación, ¿por qué terminaron tan distanciados como para que hasta se armaron dos tendencias políticas completamente opuestas? ¿Quién crees que comenzó la pelea, Bolívar o Santander? ¿Qué crees tú? ¿Será que Bolívar tal vez haya maltratado a Santander? ¿O será que Santander haya sido todo un desagradecido o mala persona? Todo esto y mucho más es lo que te contaremos en este video sobre la relación entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Lo primero es que la relación entre Bolívar y Santander se puede dividir en dos etapas. La primera, que es la que podríamos llamar como la etapa de la cordialidad, y la segunda es la etapa de la traición. Eso es lo que vamos a ver en el video. Pues todo comienza cuando Santander, después de que sale de la Nueva Granada, a raíz de la llegada de Bolívar, y sale hacia los llanos, y se presenta ante Bolívar en el Congreso de Angostura y se pone a sus órdenes. Bolívar lo recibe con los brazos abiertos y lo nombra subjefe del Estado Mayor y le encarga algunas misiones, las que Santander cumple a cabalidad. Cuando empieza la campaña libertadora, Bolívar le encarga a Santander la organización del Ejército de los Llanos y le ordena que acuda a esperarlo en la Nueva Granada hasta que él llegue con el Ejército Libertador para poder así armar unas fuerzas contundentes y lograr la libertad definitiva de la Nueva Granada. Santander acompaña a Bolívar como un buen segundo de a bordo durante todas estas etapas previas, hasta la liberación definitiva de la Nueva Granada que se logra en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Aunque hay que decir que en la Batalla del Pantano de Vargas y según las fuentes que tiene el maestro Enrique Santos Molano, Santander no se distinguió precisamente por su valor. Es más, se dice que hizo todo lo posible por no involucrarse en el combate, por no arriesgar el pellejo, por no dejar el cuero en el campo de batalla. Tal cual lo contó después de la batalla el general José Antonio Anzoatei, quien relató que encontró a Santander escondido detrás de unas piedras y completamente indignado le dijo General Santander, o nos escondemos todos o todos salimos a pelear. Y Santander visiblemente cogido infragante y le respondió No, 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 es que estoy preparando unos cartuchos por si se nos acaban. A pesar de ello, donde sí se mostró fue en la entrada a Bogotá. Allí llegó muy horondo, pavoneándose al frente de las tropas, cosechando eso sí, los laureles del triunfo. Bolívar llegó primero a Bogotá, él arribó el 10 de agosto y tan solo dos días más tarde, el 12 de agosto, fue que entró Santander con el resto del ejército libertador. Sin embargo, Bolívar lo nombró temporalmente como vicepresidente de Cundinamarca. Hasta allí llegó la primera fase de la relación entre Bolívar y Santander, que fue al final de la guerra por la independencia, al concluir la campaña libertadora. Al momento de elegir presidente, obviamente, el Congreso eligió a Simón Bolívar como presidente de la República y como vicepresidente a Santander. Pero recordemos que Bolívar enfermó y como murió primero, Santander ascendió a la presidencia de la República. Pero los amigos de Santander estaban muy temerosos de que Antonio Nariño, que era un hombre muchísimo más grande que Santander, ellos temían que Nariño terminara desplazando a Santander, por lo que le armaron a Nariño una falsa acusación, una causa canalla para sacarlo del juego y evitar así que compitiera con Santander por la vicepresidencia de la República. Lo que no sabían ni Santander ni sus abyectos amigos era que Nariño no tenía la más remota intención de aspirar a la vicepresidencia. Hasta allí llegó la relación política amable y cordial entre Bolívar y Santander. Poco tiempo después estando Santander de vicepresidente, los Estados Unidos nombraron como embajador plenipotenciario en Colombia al senador por Kentucky, Richard Anderson. Cuando llegó a Colombia, Santander estaba encargado de la presidencia porque Bolívar estaba en la parte final de la campaña libertadora en el sur para liberar a Quito y al Perú. Y resulta que Santander se entendió demasiado bien con el plenipotenciario norteamericano. Y cuando el gringo se dio cuenta de la excesiva vanidad del vicepresidente Santander, por lo que se sobró en adulaciones en su discurso de presentación. Es que el solo hecho de dirigirse a él como presidente cuando su cargo era el de vicepresidente encargado del poder ejecutivo. Aquí aprovecho para invitarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, siempre como Historias de Adelina. Síguenos. Es que basta leer ese discurso que está en el libro del maestro Santos Molano que les dejo abajo en la descripción para comprobar, como él mismo lo dice, que esas palabras tan sublimes debieron hacer los mismos estragos que los cantos de sirena para quienes no se hubieran amarrado previamente bien atado al mástil al momento de escucharlas. Estamos hablando de Homero en el canto 22 de La Odisea. Es que los embajadores son profesionales y en especial los de los Estados Unidos. Es que esos tipos son unos verdaderos profesionales en la materia. Allá no improvisan como nosotros de andar mandando amigos a pasar rico en las misiones diplomáticas. Los norteamericanos, en cambio, solamente tienen en cuenta los intereses de su país como debe ser. Pues el embajador Anderson le alentó la vanidad a Santander. Lo cortejaron aquí y allá y se lo metieron en el bolsillo. Y como Santander era un oportunista y un vanidoso, estaba encantado con la situación porque él sabía que llegaría el momento en que podría utilizar esa cercanía. Por su parte, los amigos de Santander, comenzando por Vicente Azuero, que fue el principal ideólogo de la posterior corriente santanderista, comenzaron a dañarle el oído a Santander para crear una enemistad entre él y Bolívar. Imagínense ustedes que lo convencieron de que era él quien de veras merecía ser el presidente de la República. Y además que tenía que ser él, porque lo merecía, el que ostentara el título del libertador de la Nueva Granada y de Colombia. A Santander todo esto le sonaba como música a sus oídos y se creía todo, absolutamente todo lo que le decían. Y como sus amigos ya lo conocían, pues lo seguían adulando y haciéndole genuflexiones. En el entretanto, Bolívar le iba dando forma a la realización de su ideal. Él quería cumplir con la promesa que le había hecho a Francisco de Miranda. Me estoy refiriendo al desastre que le ocurrió a Bolívar en el fuerte de Puerto Cabello. Y lo que decía Miranda era en el sentido de convertir a toda la América hispana en una sola patria. Eso fue cuando él tuvo ese revés tan terrible en Puerto Cabello que Miranda lo alentó diciéndole estas palabras. Yo creo en usted, coronel Bolívar. Y continuó, solo necesito que usted me prometa que la nación que va a liberar se va a llamar Colombia y que su ideal será el de crear una gran nación que vaya desde México hasta el Estado de Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así se llamaba la actual República Argentina. Bolívar se comprometió con Francisco de Miranda a convertir en realidad ese sueño que ambos compartían. Fue por ello que la primera acción de Simón Bolívar para cumplir con la promesa que había hecho a Miranda fue el de convocar el célebre Congreso Anficciónico de Panamá que él concibió como la reunión de los gobiernos de distintos países pero que tuviesen intereses similares o afines. Por esa razón Bolívar dijo que no se invitaría a los Estados Unidos porque ellos no compartían los intereses de las nuevas naciones hispanoamericanas. Y como Bolívar lo que pretendía era crearle un contrapeso a los Estados Unidos dentro del continente americano, en ese orden de cosas los intereses de los Estados Unidos eran precisamente los contrapuestos a los intereses de la Unión de las Naciones Hispanoamericanas. Por lo que el único país que sería convocado al Congreso donde no se hablaba español sería Brasil. Porque Bolívar pensaba, y de hecho siempre ha sido así, que los intereses de Brasil sí coincidían con los intereses del resto de Hispanoamérica. Finalmente asistieron la Gran Colombia, que son las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Asistieron también México, Perú y la República Federal de Centroamérica que comprendía toda la actual América Central. En total serían 12 de las actuales repúblicas hispanoamericanas. El vicepresidente Santander, contrariando las órdenes del presidente Bolívar, quería quedar bien con los Estados Unidos, por lo que envió una invitación desde principios de 1825 al propio presidente John Quincy Adams. Por lo que estos, siempre muy atentos y celosos de cuidar sus intereses nacionales, todo indica que se encargaron de sabotear la existencia del resto de las naciones americanas al Congreso de Panamá. Después de creada la situación, pues ¿qué hacía Bolívar? Pues le tocó, como se dice vulgarmente, tragarse el sapo. ¿Cómo iba él a retirar la invitación hecha al presidente de los Estados Unidos? Eso no lo podía hacer. Y adicionalmente, los cuatro gobiernos que estuvieron presentes en las deliberaciones tuvieron más desencuentros que acuerdos. ¿Quién sabe si también alentados por los propios Estados Unidos? Por lo que terminó fracasando el proyecto de la confederación ideado por Simón Bolívar e inspirado por Francisco de Miranda. Es que era elemental cómo los Estados Unidos iban a permitir que les montaran otra nación grande equiparable a la que ellos estaban construyendo con tanto cuidado si podían evitarlo. Especialmente si tenían en sus manos sabotear la naciente confederación. Desde entonces, la diplomacia norteamericana ha sido siempre muy, pero muy hábil. Por eso, una vez identificada la flojedad del vicepresidente de la Gran Colombia, pues le inflaron la vanidad, que era su gran debilidad. Así fue como se perdió la primera y única gran oportunidad de haber creado en Hispanoamérica, al menos en la América Meridional, una de las grandes potencias mundiales desde los inicios de la creación de todas estas repúblicas. Todo ese sueño se desvaneció por la traición de Santander. Y peor, porque él era el vicepresidente de la Gran Colombia, una terrible traición a la patria. Como quien dice, los norteamericanos estaban en su cuento, ellos hicieron lo que tenían que hacer para prevalecer en la región. Nosotros fuimos los que fallamos, porque no supimos estar a la altura del momento histórico tan, pero tan importante. Es que Santander no solamente traicionó el sueño de Bolívar, de Miranda y de Nariño, sino que traicionó los intereses de la nación de la que era vicepresidente. Y además truncó las posibilidades, ni siquiera solo de nuestra patria, sino las posibilidades de varias naciones americanas en conjunto. Allí terminaron lo que hubieran podido ser unas excelentes relaciones para toda la vida entre Bolívar y Santander. A partir de ese momento comenzó esa pelea entre Bolivarianos y Santanderistas, la que finalmente ganó Santander porque, como Bolívar enfermó, pues todos los que no eran sus verdaderos amigos comenzaron a traicionarlo. Pues el poder estaba en manos de Santander, entonces comenzó a funcionar lo que hoy en Colombia le llaman la mermelada o también el tevillegar, que siempre se ha encargado de aceitar las alianzas políticas durante toda la historia de la humanidad. Los principales traidores a Bolívar fueron Santander en la Nueva Granada, Paes en Venezuela y Flores en Ecuador. Fueron ellos tres y otros más quienes se encargaron de romper la Gran Colombia, o sea, la Primera República de Colombia, que se le puso ese nombre honrando la promesa hecha a Francisco de Miranda. ¿Y para qué? Pues para crear estas cuatro republiquetas que terminaron todas bajo el dominio de los Estados Unidos gracias al general Santander. Carajo, pero lo tenemos bien merecido. Bueno amigos, hasta aquí la triste y lamentable historia sobre cómo la vanidad de un hombre acabó con las posibilidades de muchas naciones americanas. Me gustaría saber qué piensas tú sobre esta historia que acabamos de ver. ¿Crees que los Estados Unidos saboteó la participación de los países que no asistieron al Congreso de Panamá? ¿O crees que fue falta de grandeza de cada una de estas naciones? ¿Conocías este lamentable episodio de nuestra historia nacional? ¿Qué piensas tú del general Santander? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el manifiesto de Cartagena y otro sobre el decreto de guerra a muerte, ambos sobre Simón Bolívar. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!